como que está cabrao conmigo no estaría mal llevarme uno de esos porque la verdad he puesto a ver el corriente de todo le ha dicho que estás recorriendo la panela de acabo de buscando al modo de calmar a la labor es más que un formato caído del cielo literalmente que ni siquiera pertenece al clan de eso y a oír el fin creo que son las palabras que suerte que tienes no te de quejas ahora que te has ganado la especie de baile te vas a necesitar esta flauta en general lo que tocaron lino tengo que tocar luego la flauta a ver la melodía interesante creo que lo toca más, se ha cabreado el mismo que acaba de tocar la línea de se llama flauta celestial puse un malo en la que permite invocar baile ahí donde hay hayas que colgaron parro y sobre su lomo ah grande cuenta la gente que está en flauta fueron un regalo que es gran sino dentro a la gente que vale flauta celeste la tengo vale flauta a ver si ya está aquí ah grande entonces no puedo montar ya tabla mental tabla de piedra limpiada de las maneras de tipos psíquicos permite cierto poco obtener la espalda del tipo psíquico así que ahhh vale no siempre es necesitar la mamá de vale entonces tenemos caballito caballito tenemos caballito vale uy uy bueno ah y y no me gusta más bueno seguimos Si le doy aquí ¡Hostia! Mirad esto, chaval No está mal ¿Puedo subir aquí? No ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Y tirar también puedo aquí? No, voy a tirar ¿Y me bajo? ¡Hostia! 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 Vale No está mal Está bien Ahora lo que tengo que dejar Algunas cosas aquí Porque llevo demasiadas cosas ¡Eh! Me he quemado Dejo esto aquí Muevo el baúl Todo Muevo esto aquí Baúl Y lo hago aquí Porque no tengo siete para estas cosas Muevo el baúl Mover Mover A ver Baúl Ahí Vale Perfecto Ahí También Vale Que hay pocos sitios, chavales Hay que ahorrar sitios Lo que voy a hacer Tengo que mirar Para No, no, no Esto no Mover el lote ¡Eh! Vale Objetivos Crear Son Reviplote Y pues Medicinales A ver si tengo esas cosas Para hacerlo Solo tengo uno Igual me llevo esto Y ya está Vale Hola Hola señor Hola señor Hola señor Voy a pinchar Los globos ¿Dónde están los globos? Eh chato Tengo que pincharlo con el bicho ¿No? Con el bider Sí Vale Ahí Está ya uno Ya ¿Cómo que no es alto? ¡Ay! ¡Cabón! ¡Tengo que doy la vuelta! Vale Vale Lo he conseguido ¡Uf! 18 Vale Bueno 18 No está mal ¡Premio! Vale ¡Oh! Me ha dado un Pokeball nuevo A ver Vamos a verlo Pokeball Que vuela muy rápido Y en línea recta Al lanzarlo Y dar para capturar Pokémon agiles O Pokémon voladores Voy a mover Voy a mover estas cosas Porque lo quiero aquí Te quiero aquí Y aquí Te quiero A Aquí Esto me ha mandado Esto que es Vale En plan Bueno Voy a llamar al bicho Y vamos Y vamos Y vamos Tidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid muy pesado directo, eh, fíjalo ahí hay un pikachu, eh ahí está mira, ahí está Pikachu, nivel nuevo, vamos a ver si lo pillo sin hacer combate bueno, tenemos al pikachu, perfecto eso es lo que queda a ver si puedo hacer algo de porción si bueno, uno vale ay, estoy tirando pelotas uy vale no sé si no, no tengo que ir vamos para allá ay, hay que ir algo hola ay, me cago en tu braza hola sube vamos, que tú puedes lo que no lo que me interesa a ver, si le doy al árbol, no, no uy, que me traigo mira yo no 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 sube vamos, salta, tío joder una pena que no puedo sacar las cosas de los árboles con este también porque lo tengo que bajar siempre no se jode no se jode no se jode Cuenta, cuenta Lo que hay es mucho texto Lucha Solo fuerte Bueno, no tengo mis Pokémon, tío Me va a reventar Casi Me da dos veces y ha tomado por culo Vaya tela Bueno, saco a ti, a ver Golpear, atacar a pet, doble golpe Me encanta el doble golpe ¿Y ahora qué? ¿No le he dado? ¿Cómo que no le he dado? Aralala, vale Bueno, voy a morir Ya está Dale fuerte Bueno, está rojo Ya Bueno, ya sí, espero que no tenga ninguno más Ahí Ahí está Bueno Nuevo momento Claro Bueno, ya sí, 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 a ver lo que pasa ahora oh gran señor del bosque acepta esta humilde ofrenda que te engañamos a ver si viene oh señor este que no tiene cielo y cielo y no sorprendimos nuestra presencia acepta esta muestra de gratitud y le levante antes de nosotros un árbol hostia como que esta cabrao conmigo y no he hecho nada pero que tengo que hacer para que amara la furia de los pokémon se tendrán alzarte con la victoria de sus que encuentre contra ellos deberás reducir su medida de furia a cero ese se reduce un poco cada vez que golpeas al pool con una calma esfera vale, durante es... vale no le da vale, vale me ha dado, me ha dado joder, me he estado muy... me ha sido cerca joder, me he estado muy... me ha sido cerca no me ha dado, me he estado muy bueno, ya está ya parece que está relajado me sube un montón de nivel con ellos no pasa nada bueno, primer jefe no está mal ah, vale no está mal Gracias por ver el video.